Conmigo Chiquilina Conmigo Chiquilina Conmigo Chiquilina Compay que sofocación Compay que barbaridad Con tanta superstición Mi negra me va a matar Compay que sofocación Compay que barbaridad Con tanta superstición Mi negra me va a matar Yo tengo una mulatona Sabrosona y sandunguera Y a todo lo que le dice tiene que tocar madera Y ya por el barrio todo el mundo canta así Y ya por el barrio todo el mundo canta así Oye mujer, hoy sí Hoy he visto un gallo muerto debajo de una escalera No me asusten caballero, dejen de tocar madera No me asusten caballero, dejen de tocar madera Oye chiquita, quita, quita Me contaron que tu abuela es una vieja brujera No me asusten caballero, dejen de tocar madera No me asusten caballero, dejen de tocar madera Oye Mario No me asusten caballero, dejen de tocar madera No me asusten caballero, dejen de tocar madera No me asusten caballero, dejen de tocar madera No me asusten caballeros, dejen de tocar madera No me asusten caballero, 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 dejen de tocar madera Yo te canteré, no te canteré, porque la salsa que tengo es para No me asusten caballeros, déjenme tocar madera Hoy, hoy sigue en quema, la casa de Marcela No me asusten caballeros, déjenme tocar madera Déjenme tocar, déjenme vacilar, la salsa que traigo es para la sal de un cara No me asusten caballeros, déjenme tocar madera Ay, pero que quema, que quema, que quema, que quema No me fuiste, chiquilina No me fuiste, chiquilina